En vano fue el quererte cada día, en vano fue el amarte una vez más Como duele el corazón Voy a romperte de mi alma, sacarte del medio de lo que yo siento Un cambio de libertad, no vendría mal en este momento Voy a formatearme la mente, todos los recuerdos, todo lo vivido No quisiera que queden rastros, de la desgracia de haberte conocido Maldita tú, que me enamoraste, jugaste con los sueños de quien en verdad temo Maldito yo, por haberte amado, te juro que no me vas a encontrar Nunca más Voy a arrancarte de mi alma, sacarte de mi vida Y seguir Sin ti mi amor Y rompiendo corazones, la boca Voy a formatearme la mente, todos los recuerdos, todo lo vivido No quisiera que queden rastros, de la desgracia de haberte conocido Maldita tú, que me enamoraste, jugaste con los sueños de quien en verdad temo Maldito yo, por haberte amado, te juro que no me vas a encontrar Nunca más Esa canción está dedicada para todos los corazones rotos Es el sentimiento original de tus amigos Quiero que me buscan tus labios desesperadamente Maldita tú, que me enamoraste, que me enamoraste, jugaste con los sueños de quien en verdad teme Maldito yo, por haberte amado, te juro que no me vas a encontrar Y nunca más Ya nunca más Nunca más Ya nunca más Maldita tú Voy a romperte de mi alma, sacarte del medio de lo que yo siento Un cambio de identidad, no vendría mal en este momento Voy a formatearme la mente, todos los recuerdos, todo lo vivido Maldita tú, que me enamoraste, que me enamoraste, jugaste con los sueños de quien en verdad temo Maldito yo, por haberte amado, te juro que no me vas a encontrar